Labores de inteligencia permitieron a la policía ubicar y capturar a un hombre señalado de haber dado muerte a otro en medio de una riña en hechos ocurridos el pasado 1 de mayo en la variante de Aguachica sobre la vía que conduce a Besotes. Es así como mediante orden del juzgado 1º Promiso Municipal de Aguachica, unidades de la Sijín llegan hasta el sitio conocido como el Puente del Carbón, en esa localidad, capturando a José Antonio Duarte Sánchez, 21 años de edad. De acuerdo con la investigación, este sujeto que presuntamente pertenece a una barra de un equipo de fútbol, habría asesinado a puñal a un joven, al parecer de nacionalidad venezolana, en medio de una riña. La policía informó que la víctima no ha podido ser identificada debido a que sus huellas no aparecen en la base de datos de la registraduría, por lo que se infiere que se trataría de un ciudadano extranjero. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, aceptando el cargo de homicidio que le imputó el ente acusador, siendo enviado a la cárcel.